No Mamá, por favor, está yendo todo a Santa Cruz Ya te dije que no Por favor, tía Y decirle a tus amigos que no me estén rogando, ¿ya? Tía, tía, mi mamá dijo que si Rodrigo no va, yo no voy Y la mía dijo que si Bruno no va, yo tampoco voy, tía Es que no puedo dejarlos ir solos sin una persona que los cuide que sea mayor ¿Seria? Ya seamos serios, no podemos volar un dedo con esto ¿Ya? ¿Están listos? Vamos Irresponsable Si no va esa persona, no van ¡Ah! ¡Andy! Dale, Andy, vamos, viejo, por favor Por favor, viejo, si no, mi madre no me va a dejar ir Viejo, no A esos conciertos van puro peladitas Pero por eso mismo Las peladitas meten presos, pues, hermano Pero esas peladitas van con sus hermanas mayores No Por favor, viejo, ya puede, por favor Caramba, no Ya puede, ya puede, viejo Por favor, viejo, por favor No, deja Por favor Diego, salgan, 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 salgan Por favor, viejo, salgan, salgan, salgan Por favor, viejo, salgan, 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 salgan Salí, salí, vayas a su casa, vayas, vayas Vamos, salí ¿Vos quién son? Vamos, vamos, fuera, fuera, fuera Ya puede, viejo, por favor No, no Por favor Por favor, viejo, por favor ¿Qué puede, por favor? Pero, carajo, no Plan B Plan B Andresito, mi rey ¿Cómo has estado? Tanto tiempo Estás bello ¿Vas a ir al concierto? ¿Concierto de quién? De... de Marcos Te veo ahí, tontito Chao El Dirty Boy, baby Entonces... ¿Vamos? La previa es mi casa ¡Eh! 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 Que güey Mira All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Oye, oye, oye Oye No hay problema No, no No, no No, no No, no No, no No, no